Voy a presentarles al señor Juan Pablo Caorzi, que está en línea. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien, todo muy bien. Para que le cuento a la gente que vos sos un empresario gastronómico, sos socio gerente de la Malvequería y de la Parrilla de lo de Jesús, y que sos un muy buen anfitrión porque el otro día estuve por ahí, ya dos veces, ya me parece mucho, me parece que estoy exagerando porque me hicieron dos muy lindas invitaciones, una de ellas junto a Alejandro Vigil, que estuvimos disfrutando de sus ricos Cabernet Franc. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de compartir ese hermoso momento y de probar esos vinos espectaculares, junto con la presencia de Alejandro, que bueno, yo siempre digo que tomar un buen vino siempre está bueno en su buen momento, pero tomarlo mientras el que lo hizo te cuenta cómo lo hizo, tiene un plus inigualable. No, y más Vigil, ¿no? Bueno, pero primero te quiero preguntar un poquito, porque por supuesto que conozco, y hoy lo comenté en la apertura del programa, a Martín Tomás Amartino, que es tu socio, y también dueño de los dos lugares, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo se juntaron? Tengo entendido que vos vives en Córdoba, ¿no? Sí, bueno, con Martín nos conocemos de hace muchos años, yo soy padrino de su hijo menor, así que nos conocemos nosotros desde el año 99, más o menos. Pero bueno, yo estaba viviendo en Córdoba, tenía mi restaurante en La Cumbre, en el aeroclub de La Cumbre, estuve siete años ahí. Y bueno, Martín estuvo cuando... Perdón, qué lindo lugar La Cumbre, justo ayer, mirá, discúlpame Juan, pero justo ayer estuve con gente muy vinculada a La Cumbre, por ejemplo, fui a comer a lo de Rebaudí, ¿no? Martín, que es de La Cumbre, es de Córdoba. Mirá vos, mirá vos, sí, sí, la verdad que muy lindo lugar, muy hermoso. Y bueno, un día apareció Martín allá en Córdoba, fue con toda la familia para festejar la Cumbre del Padre, nos juntamos, y bueno, tomándonos vino, como es costumbre entre nosotros, me empezó a contar el proyecto que tenía en ese momento, que era La Malvequería, que todavía no había nacido, ni siquiera el nombre, estaba con el proyecto local del lado, lo de Jesús, que tenía ganas de armar algo, armar una vinoteca, y bueno, yo ya... Perdón, ¿él ya había comprado lo de Jesús? Él está en lo de Jesús, desde el inicio, que fue en el año 2002, aproximadamente. Yo me sumo con él en el proyecto en el año 2016. Ah, ok, perfecto. Y ahí vivimos juntos en La Malvequería, y estamos juntos desde ese entonces. ¿Y cómo la definís a La Malvequería? ¿Cuál es el sentido de ese lugar? Bueno, La Malvequería nace como vinoteca del restaurante. Lo de Jesús, como restaurante, siempre le dio mucha importancia a los vinos. De hecho, en una época, la carta de vino la armaba Elizabeth Checa, que era amiga de la casa. Sí, claro, Elizabeth, la inolvidable Checa. Sí, y bueno, tal vez así que surgió las ganas de tener vinoteca propia, y así fue como nace La Malvequería, como vinoteca del restaurante y como primer vinoteca especializada en Malbec. Claro. O sea, ustedes tenían... O sea, lo de Jesús siempre fue una parrilla de excelencia en carnes, pero que ustedes siempre tuvieron mucho interés en el acompañamiento, en el vino, en el maridaje. Claro, siempre lo entendimos como un binomio perfecto y bueno, siempre lo de Jesús le dio mucha importancia al vino desde la oferta que tenía. Pero bueno, La Malvequería nos dio la posibilidad de experimentar mucho más en la industria del vino, de entrar en contacto con un montón de bodegas, con enólogos, de poder armar junto a Fabri Portelli, que labura con la doctora. Sí, un gran amigo, aparte un maestro. Lo conocés muy bien, lo conocés muy bien. Así que de la mano de Fabri tuvimos la posibilidad también de armar una carta de vino. ¿Qué están haciendo con Fabricio? Porque a propósito está bueno que lo cuentes. Bueno, Fabri se sumó al equipo hace como dos años ya. Vendría a ser como un asesor vitivinícola para nosotros. Él arma... Aquel lugar que en algún momento tuvo Elizabeth Checa, por ejemplo. Exactamente, exactamente, cuando todavía no teníamos guinoteca propia. Claro. Y bueno, Fabri nos ayuda en el armado de la carta, nos ayuda en armar eventos con enólogos, nos contacta con gente vinculada a la industria y hacemos juntos eventos como, por ejemplo, lo que se dio el otro día de Alejandro Gil, vino de la mano de él. Él es muy conocido y tiene muchos contactos y amigos dentro de la industria, así que es un placer para nosotros porque la verdad que es un tipo que sabe muchísimo, es muy humilde, le encanta compartir su conocimiento, es una persona siempre con muy buenas ideas para todo, así que funcionamos muy bien laburando con él. Un especialista y un insustituible, muy trabajador, muy de crear y de juntar gente, eso está muy bueno. Sí, tal cual, y él es sommelier y es periodista y yo creo que es un gran comunicador del vino. Sí, totalmente. Voy un poco atrás a la cumbre, ¿qué tipo de comida tenías? ¿Qué era ese restaurante que tenías en el aeródromo de la cumbre? Bueno, yo agarré la concepción del aeroclub, ahí en la cumbre, en el año 2010, y tuve la posibilidad de cocinar, yo soy cocinero también. Ah, ahí está, bueno, está bueno esto, a ver, ¿y? Sí, yo hice la carrera de chef cuando vivía todavía acá en Buenos Aires, antes de irme para allá. ¿Vos sos de Buenos Aires? ¿No sos cordobés, entonces? No, no soy cordobés, no, no, yo soy, soy bonaerense. Ah, y te fuiste para allá para, o sea, ¿estudiaste en Buenos Aires? Contame eso. Sí, yo empecé en gastronomía full time en el año 2000, yo tenía 21 años, y ahí estuve laburando siempre en gastronomía, estudié, hice cursos de chef, de barman, hice unos cursos de marketing gastronómico, administración de restaurantes, siempre estuve capacitándome en lo que tiene que ver con gastronomía, y cuando me fui para Córdoba, tuve la posibilidad de agarrar la concesión de este lugar, armamos un restaurante ahí muy lindo, bueno, hermoso lo que es la vista y todo, y era toda cocina bien casera, era una fusión de cocina italiana con francesa, Aeroposta se llamaba. Ajá, mirá. Aeroposta. Porque ayer, ayer cuando comíamos, hablaban de dos restaurantes, uno que cerró, un tipo que cerró, que era un restaurante que tenía las iniciales de sus hijos, creo, que era buenísimo, no sé si no era francés, y que después ahora abrió más alejado de la cumbre, y que parece que es un éxito, hablaban mis amigos, pero no me acuerdo el nombre. Seguramente hablaron de Santiago Blondel, y su restaurante Gapasay. Sí, sí, ¿cómo se llama? Gapasay. Sí, es de él. Él estuvo estudiando en Europa mucho tiempo, estuvo metido en el tema de la cocina molecular, y estuvo con un proyecto en la cumbre en Gapasay, que Gapasay justamente eran Gastón, Pablo, Santiago e Inés. Claro, las iniciales de sus hijos, sí, sí. Sí, en realidad es una posada Gapasay, y ahí mismo abajo de la posada armaron el restaurante, y él estaba con todo el tema de la cocina molecular en su momento. Pero actualmente está con un proyecto que se llama Dique Sí, que está en el Dique San Jerónimo. Sí, sí, parece que es un éxito también. Sí, es un groso, Santi lo conozco muy bien, ha estado en el restaurante mucho tiempo, muchas veces también, y compartimos muchas noches y tardes ahí en el restaurante. Sí, me imagino. Contale a la gente, Juan, porque, digamos, las grandes parrillas de Buenos Aires, me sale mencionar, por supuesto, Don Julio, La Cabrera, los de Jesús, donde están ustedes. ¿Cuál es ese atractivo que tienen? El otro día fui y llegué temprano, yo siempre llego temprano a los lugares, y me encanta observar y qué sé yo, y veía ya presencia de gente a las 7 de la tarde, 7 y cuarto aproximadamente, esos son los extranjeros. A mí también me gusta comer temprano, pero digo, ustedes, las grandes parrillas, reciben gente extranjera. ¿Qué menú, qué carta tienen ahí? ¿Qué es lo tradicional para comer en lo de Jesús? Bueno, nosotros nos especializamos en carnes a las brasas, trabajamos con carnes maduradas, maduramos en húmedo, que consiste en esquivar los cortes enteros envasados al vacío, con temperatura y humedad controlada durante 15 a 21 días, y bueno, tenemos la posibilidad de estar en un polo gastronómico y turístico, hoy en día, donde se mueve mucho. Nosotros trabajamos casi un 50% con turismo, y la otra parte con público local. Y bueno, los turistas vienen en búsqueda de la carne y el vino, principalmente, que son los productos argentinos. Esa es la experiencia argentina. Y sí, carnes y vinos. Después tenés los gustos particulares, a los extranjeros les gusta mucho el ojo de bife, el bife de chorizo, por ahí el local va más por la entraña o el asado. Pero sí, principalmente lo que son las carnes a las brasas, y el vino en Malbec argentino, que vienen a buscar los turistas. Entonces, bueno, se nos da esa particularidad, que tenemos el Malbec y el bife de chorizo, que es lo que vienen a... Después se animan a conocer otras cosas, ya estando acá, pero lo principal que buscan ellos. ¿Con qué tipo de carne trabajan ustedes? ¿Qué animal tienen? O sea, o cualquier raza. No, trabajamos con una persona que selecciona los cortes en origen, en el frigorífico, y trabajamos con animales de raza Aberdeen Angus o Hereford, de unos 450 kilos de animal en pie, alimentado a pastura natural. Y bueno, como te decía, luego de esa selección que hacemos en origen, nosotros en nuestro centro de producción, en las cámaras frigoríficas que tenemos, le damos el madurado para... El toque de madurado. El sabor y la terna. Sí, las carnes argentinas son muy buenas, no precisan mucho tratamiento tampoco, pero es un poco... ¿Cuánto quedan entre que las reciben y las consumen? Los cortes con hueso le damos 15 días de maduración, y los cortes sin hueso, 21 días. Más allá, eso en general con todos los cortes y todas las carnes. Después también estamos experimentando con la maduración en seco. El día que hicimos la degustración con Ale Vigil, probamos unas carnes maduradas de 65 días. Un bife de chocos. Ah, qué rico todo lo que nos sirvieron. Está espectacular. Sí, sí, comimos rico, comimos rico. Así que, bueno, se trata de... Volviendo a los extranjeros, ¿quiénes son los que más van? Los americanos, brasileros, ¿quiénes están en el top? La mayoría, dentro de lo que es el porcentaje de extranjeros que nos visitan, la gran parte de ellos son brasileros. Brasileros en su mayoría, pero después, bueno, hay bingos, hay muchos... Ahora bajó un poco, ¿no? Perdón, ¿me escuchan? Escuchamos perfecto, sí. Ah, listo. Porque hubo una interferencia. Sí, había un gritito, pero nunca dejamos de escucharte. Perfecto. En este momento está un poco en baja el laburo en el restaurante, tanto público local como el turista, pero... Sí, pero eso es a todos, a todos les pasó lo mismo, ¿eh? Vienen de varios lugares, vienen, la verdad, que bastante variados, pero la mayoría son brasileños. Claro. Bueno, creo que tenemos un poquito de interferencia, yo igual te estoy escuchando, pero la última pregunta es ¿cómo marida lo de Jesús con la Malbequería, que son los dos negocios que ustedes tienen? ¿O cómo se diferencian, si querés? Bueno, en principio... Porque vi, perdón, porque Juan, vi gente comiendo en la Malbequería, también es un restaurante, ¿no? ¿O cómo lo... Claro. Ustedes lo presentan. En principio, lo de Jesús es el restaurante de carnes y la Malbequería es la vinoteca, pero sus espacios se comparten. Digamos que la oferta de comida es la misma para ambos y es como que la carne de Jesús se come en Malbequería y el vino en Malbequería la cocina es la misma. La cocina es la misma y la carta de vinos es la misma. Lo que varían son los espacios, que son bien distintos, porque tenemos lo de Jesús, que es la esquina tradicional, tipo bolagón, que se mantuvo a la estética de aquella época del año 53 que está Jesús Pernas y después la Malbequería que es una casa chorizo típica de aquella época también, pero reciclada y más moderna, ¿no? Con un jardín divino, con arriba un lini que les hizo creo que Lugibosca, espectacular. Con el espacio Lugibosca, es un lugar con muchos espacios bien diferentes. Sí, con jardines y atrás tienen todo como un gran salón donde comimos nosotros todo vidriado, espectacular. Claro, es un jardín de invierno que tenemos contigo al patio que es un jardín cerrado todo vidriado muy lindo. Y bueno, también la parte de la vereda que con el tema de la pandemia y la ampliación del espacio de vereda se armó un lindo espacio ahí también. Espectacular. Ahí tenés casi el doble de posibilidades de tener gente. Y sí, nosotros tenemos mucha capacidad. Tenemos capacidad para 250 cubiertos en total. Qué bueno. Juan, querido, te agradezco la hospitalidad, te agradezco esta nota, esta entrevista y siempre tu amistad. Me encanta conversar con ustedes y ir a visitarlos. Así que un abrazo fuerte y muchas gracias. Un gustazo, te esperamos ahí cuando quieras y a los que quieran visitarnos ahí en Gurrullá de Cabrera serán bienvenidos. Un abrazo para todos. Exacto. Pará, tienen un Instagram ustedes, ¿no? ¿Cuál es? Para que la gente se pueda ir. En Instagram tenemos arroba lo de Jesús, arroba la malbequería y arroba lo de Jesús delivery. A los que quieran visitar tu casa. Ah, perfecto. Que el otro día te conté cómo hacer es todo lo mismo, ¿no? Porque ahí estoy tentando estos días de pedir una milanesa que vi. Maravilloso. Ustedes ahí tienen un asesor de lujo que quiero que lo menciones que es un gran cocinero también, ¿no? Sí, un lujo laburar con él también. Bueno, en principio sí, trabajamos las carnes. No todos los cortes que trabajamos en el restaurante porque en Delibri algunos son más complicados para que lleguen en condiciones. Pero se van a encontrar con varios productos en Delibri que en el restaurante no y viceversa. Y menciona al cocinero que está con ustedes trabajando, que se asoció con ustedes. Nosotros tenemos a Darío Gualteri como chef asesor y el chef ejecutivo a Román Mainardi que es un chef italiano que labura con nosotros hace unos cuantos meses también. Perfecto. Gracias, Juan. Te mando un abrazo fuerte y felicitaciones. Y que vuelva el consumo, ¿no? Porque bajó para todos. Ya va a volver. Hay que aguantar, tener paciencia y meterle como hicimos siempre. Totalmente. Un abrazo fuerte, Juan. Gracias. Un abrazo grande, Macu. Chau, buenas tardes. Juan Pablo Caorsi de La Malvequería y como vieron de Lo de Jesús. Enseguida volvemos.